Con 54 es viernes, vamos a platicar como todos los viernes con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer, quien también aborda el tema de las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá a México respecto de su política energética en el marco del T-MEC. ¿Cómo estás Andrés? Hola Pascal, gusto saludarte. Pascal, estuve siguiendo esto como mucha gente estos días y para mí, Pascal, esto pinta feo, pinta mal. Yo veo que esta disputa entre Estados Unidos y México por la política energética del presidente López Obrador va a escalar. Como tú mismo has reportado, varios expertos mexicanos, incluyendo al exsecretario de Economía, el defensor de Alfonso Boisjardo y otros, han dicho que esto puede costarle a México entre 10.000 y 30.000 millones de dólares si Estados Unidos toma medidas retaliatorias y le pone más tarifas, tarifas más altas a México, o trabas aduaneras, como parte de esta queja de Estados Unidos de que México no estaría cumpliendo con las reglas del T-MEC, que estaría cambiando las reglas del juego. Mi temor, Pascal, es que, como te decía recién, esto va a escalar, se va a agudizar y va a pasar de esta etapa de consultas a una próxima etapa que va a ser un panel de resolución de controversias. Y si eso pasa, como me temo que va a pasar, Pascal, yo creo que esto se va a estirar bastante tiempo porque un panel de resolución de controversias se puede demorar más de un año. Entonces, hay muchos funcionarios de Estados Unidos que temen que el presidente López Obrador patee la pelota para adelante, como hace un defensor cuando se ven a purros, no sabe qué hacer, la patea para cualquier lado, pero para adelante, y le pase todo este problema a quien lo suceda en el 2024. Porque, Pascal, lo que ha dicho el presidente esta mañana, lo que viene diciendo estos días, da la pauta de que, a diferencia de lo que ocurrió con disputas anteriores, esta vez él quiere pasar a la historia, creo yo, como un defensor de la soberanía nacional, aunque muchos expertos dicen que sus políticas, en lugar de proteger la soberanía nacional, están convirtiendo a México en un país más pobre, más indefenso, que se está creando, cae más atrás del mundo. Pero bueno, él cree que el petróleo y la electricidad en manos del Estado deberían ser una prioridad nacional, y yo no creo que dé marcha atrás en eso, Pascal, por lo menos por lo que viene diciendo el presidente hoy, ayer, estos días. Y el hecho de que haya dicho ahora que va a anunciar esto el día después del grito, un desfile militar, a mí me da la pauta de que, como decía recién, el presidente López Obrador se va a envolver en la bandera nacional, se va a tratar de pasar a la historia como uno de los héroes que él tanto admira de la historia mexicana, y que va a patear la pelota para adelante, y que se arregle el que venga. ¿Cómo lo ves? Pues sí, tal parece, tal parece que primero se usará para ventilar una retórica nacionalista, no veo de otra manera el por qué introducir este tema en una fiesta cívica como la del 15 y 16 de septiembre, y pues por los tiempos que toma esto, pues efectivamente yo creo que va a ser muy tardado, por lo menos un año, antes de que lleguen a una conclusión y luego pues la aplicación, ¿no? Oye, y quisiera yo preguntarte rápidamente, mira, más allá de los méritos que pueda tener el reclamo, pero ¿no hay también mucho de política, digamos, que está aprovechando el gobierno del presidente Biden, en el contexto de las elecciones intermedias, de responder así a los reclamos que le hace la oposición republicana de que está siendo débil con México? No creo, Pascal, porque esto realmente se va a ventilar, como decías recién, dentro de un año. Esto de ahora son estos paneles preliminares, no se va a resolver nada, y yo te diría casi, Pascal, que aquí hay un sentimiento bipartidista, este es un tema que los republicanos toman tan en serio o más que los demócratas, de manera que mi temor, cuando te decía que esto pinta feo, es que si los demócratas, perdón, si los republicanos ganan el Congreso en las elecciones intermedias de noviembre, como muestran varias encuestas, esto va a empeorar, porque la retórica va a subir, el discurso nacionalista de este lado de Estados Unidos va a subir, y las presiones para que el gobierno de Biden o el futuro gobierno de cualquier partido tomen medidas contra México van a escalar, no se van a reducir. Yo creo que esto va a seguir. Mira, te leo un comentario rápido de la consultora Eurasia de esta mañana. Dice que el escenario más probable es que Estados Unidos y Canadá soliciten paneles de resolución de disputas. Esto puede tomar más de un año para ser resuelto durante ese tiempo. México sí podría hacer algunas concesiones, como otorgar permiso, licencias y algunos proyectos a empresas privadas. Sin embargo, es probable que esto sea solo una distracción, tratando de evitar sanciones más severas, retrasando el proceso y tratando de seguir impulsando la agenda energética estatista de México. Entonces, Pascal, la manera en que se ve esto es que muy probablemente el presidente López Obrador no de marcha atrás y el que venga o la que venga se va a enfrentar con esta posible retaliación que le puede costar a México. Mira, para poner las cifras en perspectiva, se calcula entre 10.000 y 30.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Eso es el equivalente a toda la inversión extranjera que recibió México el año pasado. Sí, sí, sí. Es muchísimo. Y es la décima parte de todo el presupuesto nacional. Es una cifra altísima. Pues te agradezco mucho, Andrés, te mando un gran abrazo. Gracias, Pascal. Hasta siempre. Gracias. Ahí está Andrés Oppenheimer Todos los viernes en este espacio. 9 de la mañana con un minuto. Hemos rebasado la mitad del programa. Tenemos todavía dos horas por delante con mucha información que compartir con usted. Quédese con nosotros. Hacemos una breve pausa y regresamos enseguida. Esto es Imagen. No le cambie. ¿Cómo para qué?